Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y ahora vamos a conversar con el doctor Ricardo Valdés Cabasa, el asido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior y también en su momento viceministro de ese portafolio del Estado. Y vamos a abordar con él el asunto de la paralización del transporte del día de mañana, considerando el tremendo impacto de la paralización de hace días de este sector. Hay una serie de, digamos, contradicciones en el propio grupo de los transportistas urbanos y de transporte de carga y transporte interprovincial respecto si se acogen o no a esta paralización. Mientras tanto, el gobierno y el Congreso entiendo que están haciendo lo suyo para frenar a las organizaciones criminales. Doctor Valdés, ¿qué impresión tiene del paro de mañana? Buenos días. A ver, para mí es una novedad el hecho de que un gremio, un conjunto de gremios paren, sobre todo en el rubro de transportes, por temas de seguridad. Hasta donde yo recuerdo, en los últimos 20 años no se ha producido jamás un evento de esa naturaleza. Las razones eran otras siempre. Otras, claro, el aumento del combustible, problemas de los peajes, etc. Pero nunca por un tema de seguridad. Es más, creo que es la primera vez que esto ocurre. Y eso ya llama mucho la atención. Y un elemento más, siendo esto la primera vez como usted lo menciona, que hay sectores económicos, incluso algún sector de la población que respalda el paro. Sí, es un paro. El pasado tuvo mucha simpatía y este también, pese a que hay diferencias y divergencias entre los gremios de transportistas, yo diría que podemos así, de manera muy dureza, separarlos entre aquellos que están formalizados, que son los que manejan los corredores, que tienen un sistema distinto, que han decidido darle un tiempo prudencial al gobierno, desde su perspectiva. Pero luego está el otro sector, que quizás es el más atacado por las extorsiones, por la criminalidad que es el informal. Bien sabemos que la informalidad en la PEA de Perú es de entre 70 y 75% promedio. Y uno de los sectores que tienen más informalidad es precisamente el transporte, por las carencias que tenemos de transporte público. Entonces hay un espacio, hay un nicho de negocio que está siendo aprovechado por los informales. Y por supuesto, esto también está siendo aprovechado por la criminalidad que nos está presionando. Y esto no es nuevo, ya lo hemos visto años atrás en Trujillo, en el 2005, 2006 ya había extorsión a los transportistas. Entonces ya las cosas han escalado, el nivel de violencia es muy fuerte, es muy alto, se han producido muertes, atentados contra los vehículos. Ahora, el transporte es el enésimo sector que es motivo de extorsión, porque si vemos más atrás están los bodegueros, las boticas... Está creando el paro también, justamente a eso quería llegar. Hablando de la simpatía, que parece que se ha despertado. Ayer veía en un programa de televisión un noticiero que se hace la pregunta, y más del 90, creo que el 95% estaban a favor de un paro, cosa que es muy rara. La verdad es que es muy raro. Y eso no es porque la gente quiera, digamos, no tener un vehículo en que transportarse, sino que consideran que es una suerte de punta de lanza en donde se traslada el malestar. Hay un gran descontento en la población con respecto al Ejecutivo y al Legislativo en su lucha contra la criminalidad. Y bueno, sienten, me parece a mí que la población siente que los transportistas están representándolos en esa queja. Y junto con ellos se están plegando otra serie de comerciantes, también informales muchos de ellos, que también vienen siendo estacionados. Es, insisto, un hecho, digamos, histórico que hay que analizarlo con más detalle, pero lo que preocuparía sería que esto escale. Y puede escalar. ¿A qué se refiere con escalar? Me refiero a que ya no solamente tenemos un problema de seguridad ciudadana, sino que puede escalar a un problema de orden público y de conflicto social. Y hemos visto ya lo que le ha pasado a la Presidenta Boluarte cuando inició su gobierno de cómo enfrentó los conflictos sociales y los problemas de orden público. ¿Usted cree que lleguemos a esos extremos? Puede. Es una hipótesis que hay que tomarla en cuenta. Todo va a depender del nivel de violencia y de qué manera. No hay que olvidar que estamos en estado de emergencia en muchos de los distritos. Por lo tanto, de fuerzas armadas también. Y me imagino que dependerá de la prudencia de los operadores de la ley de cómo van a enfrentar si se produjera algún problema, algún tipo de disturbio. Y he también escuchado temprano que hay transportistas que piensan parar por tres días, no solamente por uno. Y por lo tanto, en cualquier momento puede producirse una situación de violencia, una respuesta quizás muy fuerte por parte de los operadores, y ahí entraríamos en una espiral ya que podría contagiarse a otras partes del país. A propósito de esto que nos está diciendo, ¿a qué se refiere nuestra Presidenta cuando habla de terrorismo de imagen? A ver, hay varias cosas ahí. Ella textualmente se refiere a que existen una serie de noticias falsas que son las que estarían, de alguna manera, debilitando su gestión. Y eso es inadmisible. Por decirlo menos, es inadmisible. Aquí ella cuida su imagen, el problema es su propia imagen, lo dije en otra entrevista. Esto es una proyección, un mecanismo de defensa suyo. Ella tiene problemas de imagen. Ahí están los Rolex, ahí están sus operaciones. Se siente, creo yo, hasta cierto punto disminuida frente al rol que le toca cumplir, al tamaño del encargo. Yo creo que se siente que no está dando la talla y por lo tanto usa este concepto de terrorismo que parece que ahora lo están usando todos y me parece que eso está mal porque tenemos grandes heridas en el país como consecuencia del terrorismo. Y hay muchísimas familias que siguen y continúan enlutadas porque perdieron familiares, perdieron parientes. Entonces, al terrorismo no se le puede tratar tan banalmente, tan frívolamente. Y eso es lo que está haciendo la Presidenta. Entonces, nuevamente creo que se equivoca. Ahora, respecto de estas organizaciones criminales y lo que estamos viendo en las calles, es algo nuevo. No sé qué pensará usted, pero para la perspectiva de muchos es algo nuevo y por lo tanto eso podría justificar la demora del Congreso y del Gobierno para enfrentar estos actos delictivos. ¿Usted también es de esa idea? No. No, yo creo que el Legislativo tiene una agenda. Y la agenda, como consecuencia de una alianza política entre los dos extremos, Perú Libre y el, digamos, Fuerza Popular, están consiguiendo y han conseguido debilitar la lucha contra la corrupción y contra la equimientad organizada. En ese proceso por debilitar la lucha contra la corrupción que se han traído, bueno, pues abajo, también en alianza con el Ejecutivo, a la Eficop, a la DIVIAC, en fin, a las fuerzas que venían realmente luchando contra la corrupción, han conseguido, a través del Congreso, debilitar la colaboración eficaz. Han conseguido debilitar todo el proceso de allanamiento de inmuebles y, por supuesto, han eliminado como concepto de equimio organizado buena parte de los litros de corrupción con la valla de los seis años y con la redefinición del tipo penal de equimio organizado. Entonces, por citar solamente dos casos, porque después puedo hablar también de los problemas de minería ilegal, que también nos están favoreciendo, hay que también intereses dentro del Congreso favorables a la minería ilegal, han favorecido también con la ley forestal la TALA, o sea, están favoreciendo una serie de... porque hay lobbies, las economías criminales también tienen sus lobbies y también llegan al Congreso. Y tenemos un Ejecutivo que los deja hacer, los deja hacer porque hay una suerte de acuerdo para que la Presidenta no sea censurada, los ministros puedan continuar en sus cargos, porque ella, hay que recordarlo, también tiene procesos abiertos por corrupción. Su casa ha sido allanada, la casa de la Presidenta, y tiene procesos además muy serios como consecuencia de los problemas de orden público que tuvo cuando asumió la presidencia. Entonces... Vale la aclaración, su casa ha sido allanada por orden del Poder Judicial. Sí, claro. Sí, y no solamente allanada por orden del Poder Judicial. Todo allanamiento se hace por orden del Poder Judicial. Por eso es que en realidad la precisión que hace la norma de aquí no organizado es absurda. Es decir, nadie allana una vivienda. Es un derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, que solamente se suspende en estado de emergencia, como el que tenemos ahora. Entonces, en el caso... ¿Y los allanamientos, digamos, no son por decisión de la DIVIAC ni de la Fiscalía? No, son consecuencia de un acopio de indicios del Ministerio Público que le solicita al Poder Judicial y el Poder Judicial evalúa y toma la decisión. Entonces, se protegen todos los derechos de los involucrados, de los investigados. Así que, bueno, en ese conjunto yo creo que sí se ha debilitado la lucha contra el crimen porque hay intereses. A ver, doctor Valdés, yo lo estoy entendiendo. Entonces, lo que usted nos está diciendo, en otras palabras, es que lo que nos está pasando en las calles es parte de un trabajo conjunto de algunos intereses económicos con el Congreso y el Gobierno, o lo entendí mal? Es un conjunto de cosas. Esta es una primera parte. Tenemos un marco jurídico que ha sido debilitado como consecuencia de los intereses en el Congreso de la República y como consecuencia de la inacción del Ejecutivo. Y aquí viene la segunda parte. La segunda parte es, digamos, para entender el problema, es que el proceso de gestión de la seguridad, y aquí me refiero al Ejecutivo en sí mismo, es muy malo. Es muy malo, es un proceso de gestión sin ideas, han sido sobrepasados por la criminalidad. Tenemos realmente un atraso fuerte a nivel del ámbito operativo. Pero es una nueva criminalidad. Sin duda, pero justamente por eso es que hablo de un atraso. Usualmente, para ponerlo de esta manera, la criminalidad es sistémica. En estos momentos es mucho más moderna que antes. Estos países colaboran entre sí y actúan de manera conjunta en diversos campos en la trata de personas ligada a la minería ilegal, esta ligada al tráfico de terrenos, esta ligada al contrabando de insumos, esta ligada, en fin, a corrupción y al lavado de activos. Entonces, todo es un paquete. En cambio, si uno mira las fuerzas policiales, lo que uno tiene es una unidad para drogas, una unidad para trata, una unidad para los activos, que no conversan entre sí. En cambio, la criminalidad conversa entre sí, porque hacen negocios entre ellos. Acá no. Están integrados. Están integrados. Y acá no. Entonces, tenemos un atraso a nivel de la gestión. La única unidad que era transversal era la DIVIAC. De ahí la importancia de la DIVIAC, porque la DIVIAC veía la criminalidad y atacaba a la criminalidad así como actúa la criminalidad, de manera sistémica. Ellos también actúan de manera sistémica. De ahí los éxitos que tuvo la DIVIAC. Entonces, hay muchas cosas más que podemos hablar de la parte de gestión. ¿Dónde está la responsabilidad? No solamente del ministro del Interior. Ya sí, también hay que ser claros. Pese a que tiene una parte importante, él y la policía, también la tiene el Ejecutivo, desde la Presidencia y el Primer Ministro, porque no reúne al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ni se han generado indicadores, ni se han generado metas de cumplimiento, ni han dotado recursos para que esos indicadores se reduzcan y se cumplan esas metas. Y así podemos ir hablando mucho más. No es mucho más complejo. Muy bien. Voy a citar una declaración del decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, porque lo han dicho también, pero en Díaz y A, posteriores, o anteriores, perdón, algunos otros personajes de la política. Él no es político, él representa a los abogados de Lima, la institución es la conciencia jurídica del país, o trata de serlo. Pero él dijo algo que me pareció grave, que el Estado no tiene interés en la lucha contra la criminalidad. Bueno, hay varias deficiencias que pueden haber motivado a que el decano del Colegio de Abogados lo diga. Creo que él tiene, a su vez, mayor formación técnica que yo. Y si lo dice es porque él ha hecho un análisis desde el punto de vista legal y jurídico. Digamos que hay otra persona que también ha estado, que es la maranera de Eresma, que también ha estado en cargos importantes en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y para ella el Congreso actúa como el brazo legal de la criminalidad organizada. Y es fortísimo. Entonces, si yo sumo esto, y por otra parte no solamente tenemos al Colegio de Abogados o a la persona que acabo de citar, sino también por primera vez se ve una... No por primera vez, pero hay una solicitud de los gremios empresariales, formales e informales, que también le dicen al Congreso, deroga esta ley. Y el Congreso dice, ah, no. No están realmente siendo sensibles ni están escuchando el clamor de la ciudadanía a través de las encuestas, ni de la forma más, digamos, elocuente, que es un comunicado que sacan los gremios. Muy bien, doctor. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor Ricardo Valdés Cabaza, como ya dijimos en su momento, viceministro del Interior y también jefe del Gabinete de Asesores de este portafolio. Antes de la pausa, el doctor Valdés nos recordaba que hace algunos días la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marielena Ledesma, le dijo al país que el Congreso de la República era el brazo legal de las organizaciones criminales. Y eso hemos estado un poco, digamos, analizando, no yo, sino el doctor Valdés, en relación al contexto que estamos viviendo. Y lo tuve que cortar porque teníamos que ir a la pausa. Me gustaría, doctor Valdés, que continúe con ese análisis. Bien, entonces, le estaba diciendo también que no solamente tenemos las opiniones de personas notables que han ocupado cargos importantes o que ocupan cargos importantes, como en el caso del Colegio de Bogotá de Lima, sino que también le decía de gremios empresariales que se han manifestado ya en reiteradas oportunidades pidiéndole al Congreso que actúe. Y ahora se ha sumado la Iglesia, ¿no? La Iglesia, el Cardenal, el recientemente nombrado Cardenal, en donde le dice también al gobierno, oigan, por favor, o sea, pongamos un poco de orden, eso es un clamor, hay que eliminar esta ley que favorece la criminalidad. Y el Congreso insiste. Entonces, cuando uno ve esto, queda solamente una forma de pensar. Es decir, ¿qué tipo de interés está defendiendo el Congreso de la República? En donde hemos visto que los extremos, acá no es un tema ideológico ya, no es un tema ideológico porque tanto la derecha como la izquierda, en sus extremos, mayores o menores, poco importa, hasta el centro inclusive, aprueban normas que atentan contra la seguridad, se niegan a anular decisiones que son perjudiciales, no quieren escuchar, y claro, entonces uno lo que tiene que pensar es si esto no es un tema ideológico, porque no hay postura ideológica, lo que hay es defensa de intereses, y son intereses que definitivamente están favoreciendo a la criminalidad, tanto desde esa zona gris entre la informalidad y la ilegalidad, hablando de minería, o hablando de transportes también, porque también hay lobbies de los informales que suelen ser bastante violentos, o sea, es un poquito, es decir, es el pez chico que se come al mediano, el mediano que es comido por el grande, o sea, es el grande que come al mediano, el mediano que come al chico, lo mismo está pasando acá, es el informar que se quiere formar esas rutas que no debieran, pero que a su vez es acechado por la criminalidad. Ahora, habría que decir respecto de Eduardo Salguana, que él ha sido cuestionado en su momento, aún es cuestionado, por sus vínculos con la minería ilegal, pero digo, sería cándido decir que él actúa solo en el Parlamento. No, o sea, obviamente estamos claros que él representa a un partido político en estas alianzas, concretamente a APP, hemos visto además como su líder máximo que se encuentra ahora de viaje, disfrutando de unas vacaciones, es el gobernador regional de la Libertad, que es precisamente una región con la mayor cantidad de problemas en este último año, o en los últimos años, mejor dicho, con respecto a la inseguridad. Se refiere a Cuña usted, ¿no? Que no puede ingresar, me parece, a los Estados Unidos. No, no puede ingresar a los Estados Unidos porque tiene un veto por ciertos vínculos con temas relacionados con narcotráfico. Y actualmente, la libertad tiene problemas de todo tipo, problemas asociados con inseguridad en las calles, la ciudadana, problemas de economías criminales, problemas muy fuertes ya con organizaciones que están relacionados con criminalidad internacional. Bueno, habría que revisar quiénes conforman la mesa directiva de Eduardo Salguano. Bueno, mira, ahí está el señor Serrón también, por ejemplo, ¿no? La izquierda radical que usted mencionó. Exacto, ¿no? Y Balamar Serrón es precisamente el creador de esta ley que todo el mundo pide que se derogue, que además fue avalada por su compañero de bancada, Américo Gonza, que es el que preside la Comisión de Justicia, o preside la Comisión de Justicia. Sea como fuere, sí. ¿Fuerza popular? Por eso digo, hay una alianza en la mesa de Congreso, es la representativa de esa alianza, y eso es una alianza en la que, sin duda, no tengo duda alguna, hay obviamente un acuerdo, no sé si explícito, tácito, escrito, oral, con las altas autoridades del Ejecutivo. Bueno, en ese contexto, usted decía que esto puede escalar. Yo hace algunos meses atrás, de repente, equivocadamente, sostenía que las autoridades que se están portando mal, por decirlo de algún modo, se sienten empoderadas por una población que no se expresaba en las calles. Puede escalar porque la población ya se expresó en las calles y sufrió mucha violencia al respecto, y también lo que hemos encontrado es un gran cansancio, y creo que ese cansancio sigue estando, pero lo que pasa es que cuando ya la población se empieza a sentir amenazada, ya no hablamos de una posición ideológica, sino de la defensa de la vida, de la defensa de la integridad, y sobre todo, la defensa de la vida económica también. No se dice que era la corrupción. No, son los pequeños negocios, la principal actividad económica que tienen estas familias, muchos negocios familiares, negocios pequeños de puerta a la calle, que están siendo amenazados por las extorsiones de la criminalidad, y también por otra que proviene del Estado. Me refiero a los inspectores municipales que también extorsionan, y que también tienen lo suyo. Entonces, se están, están siendo asfixiados, y no solamente sienten que su vida está en peligro, sino que además el futuro de la familia está en peligro, porque se están arruinándose económicamente. Entonces, esta situación es diametralmente distinta a lo que pasó cuando Dina Valorta asumió el gobierno. Entonces, una situación que, como digo, lo dije al inicio de la entrevista, es rarísimo, nunca había visto un paro que se origina por una situación de inseguridad ciudadana. Entonces, creo yo que puede finalmente generarse una, una suerte de demanda colectiva, muy emocional, por parte de la población que está asustada. La prestación de inseguridad es cercana al 90%, 9 de cada día siente que algo le va a pasar en el próximo año, que pueden perder la vida o sus negocios. Y, mientras tanto, tenemos a un legislativo que, con mucha soberbia, descarta las opiniones de gremios, iglesias, colegios de abogados. Tenemos un ejecutivo que, con un ministro que está, a mi modo de ver, enfocado más en pelearse con quien debería ser su aliado, con una presidenta que anda creando, digamos, cosas extrañas a nivel de figuras legales, y que hay una policía que está pensando en elegir a la reina de la policía de 2024. Entonces, en eso lo ve la población y dice, bueno, en manos de quién estoy. Entonces, por eso es que sí creo que, en algún momento, si esto, si la criminalidad sigue con esa libertad con la que tiene hasta ahora y sigue amenazando a la población, esto puede hacer, en algún momento, puede ser una mezcla explosiva. Muy bien. Ya para ir terminando, el ministro del Interior, el señor Santibáñez, se ha reunido en estos días, incluso ayer, y creo que hoy también, con algunos dirigentes del transporte urbano. Ellos han salido a sostener que efectivamente hay un compromiso del gobierno, han decidido no apoyar el paro, etcétera, etcétera. Y yo digo, hasta ahí está bien. Qué bueno que el gobierno empiece a congeniar con los transportistas y ponerse de acuerdo respecto de cómo enfrentar la criminalidad. Pero también han dicho que mañana, en el día del paro, el ministro se ha comprometido a que salgan a las calles policías y militares del ejército para frenar a aquellos que quieran crear disturbios. Sí, he escuchado lo mismo. Es más, estuve ayer en una entrevista con un dirigente también de un medio de transporte, de uno de los corredores, y en efecto confirmó lo que acaba de mencionar. Eso es un ofrecimiento muy difícil de cumplir. En este evento que ocurrió, que ha sido confuso el evento de las cuatro muertes en la combi, en algún momento se pensó que se había producido un enfrentamiento, cosa que ha sido desmentido por la familia entre el policía que muere y el asaltante. Con esto lo que quiero decir es que la idea de tener, digamos, un policía terna, digamos, de civil dentro del bus, del micro, o alguien con un fusil, si se produjese algún tipo de intervención, cualquier cosa puede pasar. Porque una balacera, un espacio cerrado, como una combi o un bus, es de todas maneras letal para inocentes. O sea, hay un daño colateral que va a ser muy grande. Entonces espero que realmente la estrategia que diseñen sea otra. Va a tener que pensar en... En fin, ya sabrá qué hace el ministro, no le voy a decir qué es lo que yo pienso que se puede hacer, ni tampoco a combate general de la policía. Pero va a ser difícil que eso se pueda conseguir. Ojalá que sea un paro pacífico, porque nadie quiere más muertes. Nadie quiere más violencia. Pero para que no se produzca más violencia, no puede el Ejecutivo continuar gestionando así la seguridad. No puede seguir así. Y el Legislativo no puede seguir contribuyendo de una manera tan descarada a favorecer la criminalidad como lo está haciendo hasta ahora. Si eso continúa, insisto, creo que debemos prepararnos para un escenario en corto, mediano plazo, de mucha violencia que puede finalmente salirse de las manos. Ojalá no se hace. Ojalá. Doctor Valdez, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un gusto. Ha sido el doctor Valdez. Nos vamos a Amables Televidentes. Regresamos luego de la pausa.